¡Hola amigos! Comenzamos. Buongiorno, Buon Promeriggio, Buonasera. Estoy saludando en italiano. Muy, muy fácil esta receta. Comenzamos, miren. El plato que vamos a preparar es para dos personas. Vamos a tres huevitos. Estos huevos son talla M. Si tú tienes L, ya le echas un huevo, ¿no? Por persona. Vamos a pimienta negra, amigos. La pimienta tiene que ser recién molida. Aquí tengo, miren, mis semillas de pimienta negra. Esto le da un rico, más sabor, ¿no? Más sabor. Esto es muy importante, amigos. Yo tengo esta maquinita, amigos, porque sale más rico, ¿no? Para ensalada, para todo. Les recomiendo comprarse esto. Sal al gusto. Vamos a usar 30 gramos de queso parmesano por plato. Amigos, yo les recomiendo usar este queso. Miren, este queso craft. Este es el que más sabor tiene, ¿ya? Compren este si van a prepararlo. Ya está todo molido, ¿ya? Muy bueno. Yo le he hecho, amigos. Esto se llama pimiento cayena. Es para que le dé un poquito de picante realmente. Si no tienes esto, le puedes echar otro tipo de picante cualquiera o molido. Esto ya está deshidratado y es muy rico también. Vamos a usar 3 paquetes de espagueti, fideos. Cada paquetito es de 100 gramos. Un plato, 150 gramos. Si ustedes son de buen diente, les sirven 2 paquetes de 200 gramos, ¿no? Vamos a usar bacon, amigos. Bacon es tocino ahumado. Muy delicioso. 100 gramos por persona, ¿ya? Aquí hay 500 gramos, va a salir para los 3. Para mí, para Tochimi y para la muñequita. Vamos a usar ajos, amigos. Un ajo y medio por plato. Vamos a usar 5 para 3 personas. El ajo es muy, muy importante. Así que hay que molerlo al instante. Cortarlo chiquitito. Una cosa. Hay personas que usan leche. Ese no es el plato realmente oriundo de Italia, ¿no? Ya lo han, no sé, ya lo han internacionalizado. Pero en esta ocasión no vamos a usar leche ya. Si tú quieres, lo puedes preparar con leche también. Bueno, vamos a comenzar entonces con la preparación. Es uno de mis platos favoritos, amigos. Riquísimo y muy, muy fácil. Vamos, vamos. Vamos a cortar chiquitito el anjo, amigos. Así, miren. Ahí está. Tenemos unos cortocitos. Nuevamente le vamos cortando lo más chiquito que pueda. Vamos a cortar el bacon, amigos. Tocino ahumado. Vamos a cortarlo en tiras medio largo. Más o menos 100 gramos por persona, ¿ya? Medio larguito. Así, miren. Vamos a cortar el pimiento de cayena, amigos. Si no encuentran pimiento de cayena, pueden usar cualquiera que le dé un poquito de picante. A mí me gusta un poquito el sabor picante. Vamos a cortarlo. Viene con todo semillas, miren. Vamos a retirar todas las pepitas, amigos. Bueno, los que comen ají, ¿no? Los que comen picante, normal, ¿no? Esto le va a dar un rico perfume, ¿ya? Vamos a cocinar nuestros espaguetis, amigos. Una cuchara de sal. Más o menos 3 litros de agua. Una cuchara de aceite vegetal. Para que se suelten más nuestros fideos. Ya ahí vamos a esperar hasta que reviente el hervor. Vamos a hervir nuestro espagueti, amigos. Miren, es muy importante que miren la envoltura. Acá dice 7 minutos. ¿Están viendo? Siempre está escrito, ¿no? ¿Cuánto debo cocinarlo? Vamos a usar medio kilo porque somos 3, recuerden. Y ya vamos a echarle. Con una pinza vamos a mover la parte que no ha entrado a la olla. Ha pasado 2 minutos, amigos, que estamos cocinando nuestro espagueti. Hacen este tipo de movimiento para que no se nos pegue. Más o menos 2 veces. Para que le salga más sueltito. Para que tenga bonita textura. Amigos, ha pasado 6 minutitos. Vamos a probar, a ver. Está buenazo. Está al dente. Ya, vamos a apagarlo. Y desechar el agua. Para que no se sobrecocine. Vamos a desechar el agua, amigos. Ya está. Con cuidado nomás que no se quemen. Ay, ay, ay. Y aquí reservamos. Esta agüita no la botamos, amigos. Vamos a usar un poquito. A veces se nos va a secar un poco nuestra pasta de carbonara. Para que salga un poquito más jugoso. Vamos a hacer nuestra crema, amigos. De la carbonara. 3 huevitos. El plato es para 2 personas, ¿ya? Tres huevitos. Echamos una pasadita de sal, no mucho. Pimienta. Después vamos a agregar un poco más de pimienta al plato. Lo batimos con una batidora. Agregamos 60 gramos, amigos, de queso parmesano. 30 gramos por persona. Esto va a ser nuestra base. Movemos, movemos. Hasta que se haga una pasta homogénea, ¿ya? Comenzamos, amigos, a preparar nuestra carbonara. Aceite de oliva extra virgen. Así como la tochimi. Vamos a hacer 2 platos, ¿ya? 2 platos. 2 cucharas de ajo molido. Cocinamos ahí. 30 segunditos nomás. Moviendo, moviendo para que no se nos queme. Enseguida agregamos nuestro bacon tocino. 100 gramos, recuerden, por persona. Vamos a echarle 200 gramos. Juego lento. Movemos, movemos. Cocinamos nuestro tocino para que bote su perfume. 2 minutitos hasta que se segue nuestro tocino. Con nuestro pimiento de cayena. Esto es opcional, ya. Los que no quieren muy picante, no le echan. A mí me encanta. Ya está. Cocinamos 30 segundos más. Echamos nuestras 2 porciones de pasta. Fideos. Porciones generosas. Ahora agregamos nuestra pasta de carbonara. Todo, todo le agregamos, no dejamos nada. Vamos a ayudarnos con una cuchara. Agregamos un poquito del juguito de lo que hemos hervido nuestros tallarines. Poquito nada más. Movemos. Es solamente una pasada, amigos. Porque nuestro huevo se va a poner duro. Así que solamente es pasadita. Moviendo, moviendo. Agregamos un poquito más de juguito. Listo, amigos. Es muy, muy rapidito. Un minutito, máximo 2 minutos. Para que no se le ponga duro el huevo. Apagamos. Agregamos un poquito más de pimienta negra. La pimienta negra es muy, muy importante, amigos. Y listo. Ya tenemos nuestra pasta de la carbonara, amigos. Delicioso, delicioso. Vamos a emplatar. Qué delicia. Ay, ay, ay. Es muy importante, amigos. Lo hagan a fuego lento. Para que no se endurezca el huevo, ¿no? Para culminar, amigos. Le echamos un poquito más de queso parmesano. Pasadita. Acá también. Tenemos los dos platos ya. Ahorita voy a preparar el mío. Este es para Tochimi y para mi esposa. Y agregamos un poquito más también de pimienta negra. Wow, miren esta delicia, amigos. Ya está. ¿Qué tal? Uy, uy, uy. Voy a preparar mi porción al toque nomás. Y a comer, se ha dicho, ¿no? Ahí está mi esposa, la muñequita. Y la duquesa, la señora Tochimi, mi suegra. ¿Ya le quiere dar curso ya? Espérate, Tochimi, un ratito. ¿Ya? A ver, Tochimi, primeras opiniones, rapidito nomás. La presentación está de lo mejor. Da pena, da pena porque mira, tan bonito que está. Pero ya vamos a probar. Ya, prueben, prueben, prueben. Pruebe, muñequita, también tú. Vamos a ver. Muy bonita. ¿Te queda bonito el verde, muñequita? A Tochimi también le queda bonito el azul. Todo, todo me queda bonito. Ahí está, Tochimi tiene bastante personalidad. Es lo bueno de mi suegra, ¿no? ¿Está? Haz, macho. ¿Qué tal, qué tal Tochimi? Puedo que te atoras, puedo que te atoras, mastica tranquilo. Justo el punto de sal, ni tan salado, ni tan bajo. Está buenazo. ¿Está rico? Sí. Sobre todo que es preciso la sal. Sal casi no le he echado. No se está basado y tampoco está bajo. Un toquecito más de sal. Muy bueno está. ¿Has comido ya carbonara Tochimi? No. ¿Nunca has comido? ¡Achuma Tochimi! Ni siquiera estoy en el restaurante. No, no. No sé. Primera vez que estoy probando. ¿Primera vez? Sí. Es un plato italiano, ¿no Tochimi? Está muy, muy rico. Está cañón, entonces. ¡Uy! El sabor está bueno. Tiene tanto sabor al... ¿Tocino? Sí. ¿Tocino, no? Ah, claro. Sí, verdad. Esa es la base. ¿La base, no? Sí. A ver, tú, muñequita, ¿qué te parece la carbonara? Un pino lo mismo. Está muy delicioso. El tocino y la pimienta. La pimienta le da también un sabor. Ah, recién molida. Recién molida. Es muy diferente. No, que es así en polvo. No, está muy bueno. Está muy bueno. Me ha gustado. Me ha gustado. Oye, el sabor que no, ¿no? Está justo en la sala, ¿no? El queso parmesano también. Mucho sabor, ¿no? Listo, amigos. Listo, listo. Estoy contento que le haya gustado acá la gentita. Bueno, ahora voy a comer yo también. Niño. ¿Qué pasa, niño? Se molesta porque le ha bajado el volumen a su tele. Qué delicia de plato realmente. Un tic. No lo cocinen mucho al final. Solamente una pasadita a fuego letra. Un minuto, un minuto y medio. Porque se pone duro el huevito, ¿no? A ver. Está aquí más. Uy, uy, uy. ¿Qué es esto? Mmm. Al dente. Los tallarines, ¿no? El espagueti. Así tiene que tenerla. Ah, chumar. No, muy chumar. No, muy chumar. De carbonara, ¿no? No, muy chumar. En mérito. En honor a la mina de carbón, ¿no? A pelo, ¿no? Y buenazo, buenazo. Por eso que, ¿no? Su plato de ingredientes es huevo, tocino y pimienta, ¿no? Pimienta también que es negro, tipo carbón. Interesante. Buenazo, buenazo, amigos. Un poquito de Coca-Cola. Coca-Cola marrón. Muy, muy rico, amigos. Bueno, prepara esta receta, amigos. Te lo recomiendo. Muy, muy rico. Carbonara. Cuídense mucho. No olviden suscribirse a mi canal. Regalame un comentario. Me gusta. Chao, chao, gentita que vamos a terminar este platito delicioso. Chao. Uno de mis platos preferidos. Aquí también le gusta la muñequita, ¿sí? Chao, gentita. Un abrazo. Bye.